Con 55 años de edad, Marianita Cerda se encontró en la costura una oportunidad para salir adelante. Esta vecina de Pavones, en Pérez Celedón, se dedica a hacer vestidos para niñas. Mi proyecto consiste en hacer vestidos de niña, esta es mi gran ilusión. Y todas las mujeres aquí, todas tenemos un propósito, y si el propósito de Dios está, es tener un gran negocio aquí en el Centro Pérez. ¿Hace cuánto inició con ella? Bueno, les soy honesta, hace poquito, sí, hace como más o menos dos meses, tres meses, nunca lo había hecho, ¿verdad? Pero empecé, digo, yo voy a hacer vestidos de niña, a la larga me va bien, y bendito sea Dios, gracias a Dios, he vendido. También Yajaira Fernández, de 20 años, montó su pequeño negocio por medio de la costura. Esta joven de la Suiza afirma que espera poco a poco crecer como empresaria. Bueno, mi proyecto consiste en la elaboración de ropa para todo tipo de personas a la medida, y todo lo que es ropa interior, vestidos, pantalones de hombre, de mujer, camisas, blusas, y también almohadas y cortinas. ¿Dónde aprendió a hacer ese proyecto? Bueno, inicialmente en el colegio de San Rafael de Platanares, y luego las almohadas, una señora, ella me enseñó a confeccionarlas. ¿Qué le pareció participar en este curso? Pues la verdad excelente, uno aprende muchas cosas y hace muchas amigas. Tanto Marianita como Yajaira forman parte de un curso de plan de negocios que se brindó en la Casa de la Mujer, y cerraron este proceso de formación por medio de una pequeña exposición. Aquí sus otras compañeras también mostraron lo que hacen, desde queques, comida a la leña, lencería, manicuristas y demás. La intención del curso era que las mujeres enriquecieran sus ideas y las concretaran. Están vinculadas con la Casa de la Mujer desde hace mucho tiempo, han llevado otros cursos, otras capacitaciones, y este curso viene a generarles que, concretar esa idea que en algún momento habían tal vez tenido, o muchas tampoco sabían qué querían hacer, pero ya con el curso se les abren las ideas, se les abre esa creatividad, y generan su propio proyecto, su propio negocio, y algunas de ellas, lo más importante de esto es que ya están trabajando en su negocio. Esta es una oportunidad para que crecieran tanto económicamente como también en lo personal. Si lo vemos en la parte económica, pues es bien importante, sin embargo, también va el autoestima, el crecimiento personal, el desarrollo de la región también, porque son pequeños proyectos que, si usted los ve aislados, pues tal vez no son tan significativos, sin embargo, cuando vemos que en una zona, o en un barrio, o en una región, se generan tantas ideas, pues estamos hablando de una cultura emprendedora que cada día está en crecimiento. Con este tipo de cursos, esperan que estas mujeres salgan adelante.